Rosas en pedestales, con sus cuerpos ideales, en las portadas se ven bien. Chicas que todos buscan y consiguen lo que quieren. Ellas están a otro nivel, fingiendo que a mí no me importa ya. Soñando que algún día me verás. Pues soy un girasol, algo gracioso. Si fuera una rosa, quizá me querrías. Si solo pudiera cambiar, y así yo te pueda gustar. Pues soy un girasol, algo gracioso. Si fuera una rosa, tú me escogerías. Sé que yo no soy para ti. Este girasol va a esperar, te espera a ti. Pues soy un girasol, algo gracioso. Si yo fuera ella, tú me escogerías. Este girasol va a esperar, a que alguien la quiera en verdad, te va a esperar.